Opiniones encontradas expresó la ciudadanía oaxaqueña con respecto a la polémica reforma a la Ley General de Salud que aprobó la Cámara de Diputados, que establece que todo ciudadano al momento de morir será donador de órganos, a menos que en vida manifieste lo contrario ante una autoridad. Esta medida busca acabar con el mercado ilegal de órganos en México y reducir la lista de más de 30 mil pacientes que esperan un trasplante, ya que en el país existe poca cultura de la donación, a pesar de que hay más de 400 hospitales en todo el territorio nacional con la capacidad médica para realizar estos procedimientos. Lo anterior generó opiniones divididas entre la ciudadanía oaxaqueña, pues algunos consideraron que es una medida que salvaría muchas vidas e inclusive dijeron que estarían dispuestos a ser donadores en caso de que llegaran a fallecer. Es algo positivo y algo que ayuda a la sociedad, en caso de que alguien llegue a fallecer, si alguien ocupa un órgano, pues es algo muy importante. Hijo, pues es una medida que podría salvar muchas vidas. Lamentablemente el pueblo mexicano tiene muchos prejuicios, provenientes sobre todo de la religión. Ojalá que sí haya debate y que si se pueda dar, pues que sí pueda existir una posibilidad de más donantes. Tal vez sí lo pensaría, o sea, realmente no lo había pensado en este momento, pero sí lo consideraría, tal vez. Por otra parte, quienes se pronunciaron en contra manifestaron que nadie puede obligarlos a desprenderse de una parte de su cuerpo. Señalaron que en todo caso debe de ser de forma voluntaria o que ellos decidan a quién donar algún órgano. Bueno, lo que yo opino es que obligatoriamente no. Debe ser voluntariamente. Eso ya está establecido desde hace muchos años, que debe ser voluntariamente. Ya sea gente de 18, 20, 30, 40, 50 años, no importa, ya que si el órgano está en buenas condiciones, se puede donar, pero debe ser voluntariamente. Yo lo dudo, la verdad lo dudo porque siempre ha habido listas muy largas para que a la gente se le den, por ejemplo, la retina, el corazón, un hígado. Si fuera bien, si estuviera bien reglamentada, bien ordenada, sería excelente. Pero como todo en México, está mal hecho. Pues que realmente no, porque cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer con sus órganos, ¿no? Entonces yo creo que de mi parte, pues yo diría, así como llegué, así me voy a ir, o sea, no permitiría que me quitaran mis órganos. Pues es que mira, realmente tú decides a qué persona dejárselos de quién no, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tú dices, bueno, es que realmente sí lo necesitan o realmente no lo necesitan. Ya es cosa de que tú estés conscientemente de lo que quieras hacer con tus órganos. O sea, pero por ejemplo, si tú dices, es que yo no quiero hacer, o sea, yo me quiero ir con mis órganos, o sea, fallecer con mis órganos y que me los quiten, pues obvio, nadie te va a poder decir que no, ¿verdad? Entonces ya es decisión de cada quien. La donación de órganos es un acto de generosidad después de la muerte, pero como siempre la última opinión la tiene usted. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.